Seguimos aquí en ATV Noticias, en esta edición. Vamos a conversar en este momento y hemos invitado para ello al primer candidato a senador por el Partido Comunista después de 52 años. Se había dicho 60, pero casi 60 años. Una cantidad de tiempo tremenda. Avernego Mardones es quien me acompaña. Gracias por estar con nosotros Avernego y bienvenido a ATV Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por poder alternar con los telespectadores que a esta hora ven las noticias. ¿Qué pasó Avernego que en tantos años no hubo en esta zona un candidato del Partido Comunista? Lo concreto es que nosotros hasta el año 69, entre el año 69 fue senador por la circunscripción de Valdivia a Magallanes, Carlos Contreras Labarca, un abogado joven, exsecretario general del partido. Y después del año 69 venían las elecciones senatoriales del año 74. Por lo tanto, el golpe de Estado impidió la probabilidad de postular nuevamente un candidato a senador. Bueno, y de ahí es historia conocida, el golpe, 17 años de dictadura y enseguida 20 años en los que nosotros estuvimos invisibilizados en la práctica por los gobiernos sucesivos de la gobernación. Avernego Mardones es un nombre que ha empezado a sonar mucho. En las redes sociales se ha hablado mucho de ti, se han retuiteado muchos tweets que ha enviado la gente. La mayoría hoy día ya sabe lo que es Twitter, así que en Facebook, en fin, una de las noticias puestas, por ejemplo, en la página web de nuestro canal, donde se mencionaba que tú eras el candidato, también tuvo una gran cantidad de visitas. Lo que da cuenta, en el fondo, que aquí hay una candidatura que hay que reconocerlo, por lo menos en las redes sociales, que le parece interesante. ¿Cómo se produce tu nominación a esta candidatura? Bueno, en realidad yo creo que la nominación obedece particularmente al hecho de que soy un dirigente muy antiguo. Primero que todo, yo soy un genuino representante de la región de Los Ríos. Soy nacido y criado acá. ¿Sí? Sí. Hice toda mi formación, por así decirlo, en las organizaciones de masa, en las organizaciones sociales, la hice acá en Valdivia. Y organizaciones sociales de todo tipo, o sea, desde la enseñanza media hasta la Federación Campesina Ranquil, la Central Unitaria de Trabajadores y la banca. Yo fui segundo director del Banco de Valdivia. O sea, tú eres un conocedor de la región, ¿no? Absolutamente. Yo la conozco como la palma de mi mano. La he recorrido muchas veces, con grandes anécdotas entre medio, con grandes anécdotas que significan que en algún momento, por ejemplo, el presidente del partido, hoy Guillermo Teller, en el año 71, recorríamos la región y fuimos a Futrono. Y ahí fuimos al lago Guapi. ¿Qué se produzca esta candidatura hoy día, Avernego? ¿Significa que hay una mayor posibilidad, no solo aquí en esta circunscripción contigo, ¿no? Sino que en otros lugares con gente del Partido Comunista? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, realmente la pregunta es muy interesante porque el posicionamiento que el partido ha logrado a través de las organizaciones sociales es muy grande. Tal es así que acaba de ganar, con una amplia mayoría, Carol Cariola, su representación en Recoleta Independencia. Ella es una gran dirigente de los movimientos sociales. Carol Cariola. Suena, suena como Carlos Cariola, ¿no? Suena muy bonito. Carol Cariola es una muchacha muy hermosa, matrona. Fue, como digo, dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Es una dirigente. O sea, ¿están abiertas las puertas hoy día para el Partido Comunista? Por cierto, y lo otro que quería mencionar antes es Cristian Cuevas, un gran dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores. Él fue elegido en Calama, con la primera mayoría. Naturalmente hoy está abierta la puerta, como usted pregunta, para el Partido Comunista porque hay en general una apertura del pensamiento, de la intelectualidad en nuestra sociedad chilena. Y al haber producido esas aperturas, producto de la gran presión de los movimientos sociales, bueno, entra el Partido Comunista con todas las probabilidades que tiene. Y a ver, Nego, ¿cuándo espera ser nominado oficialmente? Porque hasta este momento, tú lo has mencionado, ¿no estás oficialmente nominado como candidato del Partido Comunista por esta circunscripción? Sí, el Partido Comunista me tiene nominado oficialmente. Yo soy el candidato del Partido Comunista. Ok. Eso, pero el resto, la nueva mayoría, que son siete partidos, la nominación todavía es implícita. Ok. Falta la nominación tácita. Y eso, a tu pregunta, se va a producir antes del 17 de agosto. ¿Podría cambiar esto? Bueno, es muy difícil porque el Partido Comunista partió solicitando dos senaturías y hoy día, en función de lo que hay que sacrificar también para los otros partidos de la nueva mayoría, el partido ha decidido llevar solamente uno. Y eso sería, ¿quién les habla? Una en Chile. Aquí en Chile, una en Chile y sería aquí en la región de Los Ríos. ¿Por qué? Por las afinidades que tenemos. Recuerde usted que el presidente del Partido Comunista es un hombre que su formación universitaria se le debe a la Universidad Austral y fue, además, secretario regional del Partido Comunista de Valdivia en su tiempo. ¿Qué expectativas tiene usted, Avernego, de ser elegido senador? Uno siempre ya tiene un... Hay intereses, hemos visto en los momentos de las conferencias de prensa, por ejemplo, uno ve caras conocidas, los que vivimos en esta zona, en fin. Son una zona pequeñita, nos conocemos. Siempre las expectativas del candidato, si bien es cierto, pueden ser muchas de ellas propias, hay otras que son del equipo. ¿Cuáles serían esas? Bueno, la expectativa real nuestra es que nosotros creemos que aquí solo vamos a ganar. ¿Por qué solo vamos a ganar? Primero porque nosotros venimos, somos partidos de enalza en la región. Venimos con una tremenda imagen dentro de los movimientos sociales. Hemos calado muy profundo con nuestra intervención dentro de los movimientos sociales. Eso nos ha hecho obtener cuatro concejales, teníamos uno solo, cuatro concejales en la región. Pero además nuestro posicionamiento es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Nosotros no vamos a competir con Alfonso Durresti porque él efectivamente tiene un posicionamiento en la región y no vamos a discutir con él su liderazgo. Pero nosotros sí, lo que vamos a hacer es potenciar nuestra red social, ir a la base, trabajar con la base y si es posible desde allí el doblaje, evidentemente es a lo que vamos a propender. ¿Cómo van a apuntar las Lucas? Disculpe a mí que usa este término en un noticiero, ¿no? ¿Cómo van a apuntar? Porque yo sé que para que Cosimo, Rodrigo Cosimo, fuera elegido concejal en Valdivia, hasta empanadas salieron a vender las compañeras. Así es. Bueno, nosotros, la mística que existe en el Partido Comunista es tan grande que para nosotros contar con la voluntad de las personas es lo más importante. A nosotros no nos importa no tener plata. Habiendo voluntad, lo demás viene. Habiendo voluntad, lo demás cae por sí solo. Y eso es lo que tenemos, una gran voluntad, una gran mística, una tremenda motivación porque somos el único candidato a senador del partido en el país y porque queremos doblar, queremos ganarle a la derecha, queremos llegar a tener un parlamento para Michelle Bachelet. A ver, Nego, le doy las gracias por haber estado aquí en ATV Noticias. Mil gracias a ustedes por compartir una vez más conmigo y con nuestro partido y las organizaciones sociales estos micrófonos y a su vez esta pantalla de televisión. Muchísimas gracias. A ver, Nego Mardones. Después de 52 años hay un candidato a senador por esta circunscripción y nosotros queríamos presentárselo aquí en ATV Noticias. No se vayan, volvemos para seguir revisando más hechos ocurridos las pasadas horas aquí en la región de Los Ríos y en la ciudad de Valdivia.